Aunque es incierta la participación de la selección ariño de baloncesto masculino en las eliminatorias a Juegos Atléticos Nacionales en San Andrés, el Quinteto cumplió una etapa de preparación en el departamento del Cauca. Asistió Valle, asistió Quindío que entre otras cosas está en un proceso muy bueno y asistimos nosotros y lógicamente el anfitrión que era Cauca. A ese grupo se unieron tres equipos más de categoría mayores, Cauca con un club muy bueno, muy interesante, la liga de Rizaralda y la liga del Quindío. Es decir, jugamos seis partidos de los cuales vinimos muy contentos porque el grupo que llevamos fue exclusivamente de acá, de la ciudad de Pasto, que por falta de recursos no se podía traer los muchachos de afuera y creo que se hizo un buen papel. La nómina la componen basquetbolistas de diferentes municipios de Nariño. Estamos trabajando con la edad de Juegos, esa fue la recomendación de la Secretaría desde el mes de enero, que todo le metamos a la edad de Juegos y por ese motivo, en este momento yo tengo 25 jugadores de todo el departamento que este fin de semana, el día viernes, sábado y domingo van a asistir tratando de conseguir un cupo para que puedan quedar en el equipo. Mientras la selección Nariño masculina aspira a competir, la femenina no pudo estar presente en la fase clasificatoria. El profesor Servio pues tiene un trabajo de tres años con las niñas y han participado en muchos torneos nacionales, federativos y eso hace pues que había una experiencia importante para poder asistir. Lastimosamente al volver acá me entero que fue imposible.